El secretario Luis Almagro solicitó al Consejo Permanente de la OEA retomar el tema de la crisis en Nicaragua como parte del seguimiento del artículo 20 de la Carta Interamericana. Nosotros obviamente respaldamos esta iniciativa. Esta es una iniciativa que impulsó también la oposición nicaragüense. Si vos recordás, Marco, hace aproximadamente dos semanas tuvimos un conversatorio con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y abordamos este tipo de medidas. Aquí habían dos posibilidades. Convocar a una sesión extraordinaria, que fue algo que se comentó bastante el año pasado a partir de la sesión extraordinaria o la sesión ordinaria de la Asamblea General, pero obviamente con las circunstancias de la pandemia se dificultaba la situación. Entonces hablamos de la posibilidad real de un Consejo Permanente. Y bueno, este es el resultado de estas gestiones, que son parte de las gestiones que la oposición nicaragüense, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en particular, ha venido impulsando en los distintos cuerpos del concierto internacional para ejercer presión a la dictadura, para que acá se realicen elecciones libres, democráticas, transparentes, adelantadas y verificables a través de reformas electorales previas a la liberación de los presos y la devolución de los derechos de garantía constitucionales. Otra presión que se le vino encima al gobierno de Nicaragua es la resolución que aprobó y ratificó el Senado de los Estados Unidos para con la administración sandinista. Si aquí no se dan reformas electorales que aseguren la devolución del voto al pueblo de Nicaragua, que aseguren la transmisión de datos en tiempo real, que aseguren la limpieza del padrón electoral y aseguren, entre otras cosas, la observación nacional e internacional, los resultados de estos comicios, si no tienen estos elementos que incluyen otros también en las propuestas de reformas electorales, no puede ser reconocido como un ejercicio democrático. Entonces, ya se está viendo la presión internacional para que estas reformas se implementen a la brevedad posible. Entonces, a tu pregunta, específicamente estas resoluciones ayudan a forzar a la dictadura a tener que realizar estas reformas que son necesarias para resolver este problema que lleva más de dos años. Bueno, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo como oposición responsable, manteniendo un frente en el concierto internacional, ejerciendo toda la presión posible para que todos los aliados que tenga la democracia en Nicaragua pueda realizar este tipo de presión a la dictadura, a la vez que también hacer todas las presiones que se puedan hacer en el frente interno, precisamente eso es parte del trabajo que se está realizando como oposición responsable que somos. Marcos Medina, Noticias 12.